El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 5 de diciembre. Esta noche, el Sistema Frontal Nº11 se extiende en el Golfo de México hasta Veracruz, por lo que se prevén tormentas fuertes en Veracruz y lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico originará lluvias con intervalos de chubascos en Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y lluvias escasas en el Estado de México. ¡Gracias por ver el video! Conagua